Música Denuncia Francisco Aranda Tinajero a Neftalí del Toro por no promover la cultura y las artes en Tapachula. Nosotros estamos haciendo un señalamiento en relación al descuido que existe en el teatro de la ciudad, que se está cayendo a pedazos. También de la misma forma sabemos que está dañada la infraestructura del Ayuntamiento Municipal, en el caso del Cabildo Antiguo, que era la presidencia municipal y que después se convirtió en la Casa de Cultura, pero que ahora no se ubica por unos daños que tiene este edificio. También recurrimos a un documento que se presentó ante el presidente municipal del Toro, obedeciendo a que también se encuentra cerrado desde hace un año el Museo Arqueológico de la ciudad de Tapachula. Y esto nos preocupa porque ahí están los vestigios muy importantes que se deben dar a conocer, no solamente al turismo nacional y extranjero, que a nuestra niñez, para que tengan un sentido de pertenencia a lo que es la cultura, tanto man como mayo. De otra forma, también hemos pedido que se rescate el Festival Fraymatía de Córdoba. Y nos sorprende que el día de ayer dio inicio sin que se diera la publicidad correspondiente. Hay fechas, hay horas, pero no existen los lugares donde se va a desarrollar. Yo al menos que tengo información con periodistas, con contacto con amigos de diferentes niveles, de estado económico, empresarios, líderes de opinión. Pues nadie pudo decirme que iba a ver este evento el día de ayer, sino que por coincidencia con el licenciado Gerardo de la Torreblanca, coincidimos en vernos en el Bicentenario, con una asociación de escritores que tiene precisamente para hablar sobre este tema. Y resulta que ahí me di cuenta que había el festival ya iniciando y un pianista reconocido, el Pianista de México, o el Piano de México, así se le llama, y un excelente artista, toca muy bien el piano, pero sin embargo había poca concurrencia, comparación, que si se hubiese dado una invitación y pues nos sorprendió que llegó el director de Coneculta Chiapas, Cali Mayor, y señala que va a rescatar el Teatro de la Ciudad, que va a rescatar el edificio antiguo del Palacio Municipal, y que, bueno, le está dando una atención para darle un buen aspecto al Parque Bicentenario, etc. Nunca habló de cultura, de arte, como lo que se debe divulgar. No se tomó en cuenta a los escritores, por ejemplo, a los artistas locales, para participar en este evento tan importante, para dar a conocer nuestros destacados talentos, tanto de Tapachula como de la región del Zoconusco. Y pues sí nos preocupa sobremanera que también el presidente, a pesar de que en el mes de noviembre enviamos un documento, pues no nos haya dado respuesta, tampoco nos haya tomado, dado que está bien fundamentado nuestro documento, no solamente en cuestión de derecho de petición, que se fundamenta en derechos inordinables del ser humano, sino también en los derechos humanos, y también en la cuestión de que se está haciendo a un lado la cultura, y la cultura está de por medio para que los pequeños y los adultos pues tengamos interés. Y esto es lo que nos preocupa sobremanera. Realmente lo que se debe hacer es que se tomen en cuenta a todos los que representan la cultura, el arte, la ciencia, la tecnología para hacer un evento de este tipo, que se tomen en cuenta para ver qué se va a hacer con el teatro de la ciudad que se está callando a pedazos, que dónde están nuestras piezas arqueológicas. Hace muchos años nosotros dimos a conocer que había desaparecido el cráneo, que tiene incrustaciones obsidianas, y andaba por Europa, nos dieron a conocer que por parte de Coneculta, que andaba en un recorrido incinerante, pero tanta insistencia que tuvimos hasta que devolvieron ese cráneo al Museo de Tapachulo. Ahora sabemos que está cerrado al público desde hace un año, y pensamos también que las piezas no están ahí en este escenario que sirven para darle a los espectadores, tanto nacionales como extranjeros, el conocimiento de nuestra historia, de nuestros antecedentes, de nuestros personajes, tanto de las entidades mayas como del man, y esto obedece a nuestra preocupación más que nada, que debe haber algo, que debe haber al menos una etiquetación de todo esto, y que es el inventario que existe ahí para que podamos, porque nosotros como comunidad tenemos la titulidad de este patrimonio que corresponde a Tapachulo y que corresponde a la región del Chocomus.